Nuestro compañero Kevin Díaz, como siempre, nos entrega detalles de lo que pasa en las últimas horas, en la noche de ayer y la madrugada de hoy. Adelante, Kevin. Sí, señora Aníbal, mire, nos vamos para el barrio Santa Rita, localidad de Subay. Es que una familia está desesperada buscando a su hijo de tan solo 5 años de edad, que desapareció el pasado 5 de noviembre, cuando los familiares dejaron una puerta abierta. El niño que sufre de autismo, pues sale de esta vivienda. Lo han buscado desesperadamente por toda la localidad. Por eso le están haciendo el llamado a las autoridades para que verifiquen las cámaras de seguridad y también a los bomberos, porque en este sector se encuentra un río y la familia teme que pueda haber caído. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué dicen los familiares? También la comunidad. Aquí les contamos. Él es Henry Corrales Reyes. Tiene 5 años y está desaparecido desde el pasado domingo, 5 de noviembre. Según sus padres, cuando la puerta quedó abierta por unos segundos y el niño salió de su casa, en donde se encontraba junto con otros familiares. Abren la puerta, salen a jugar, la niña sale a jugar afuera, ¿sí? Sale a jugar afuera, pero no se percataron que la puerta quedó abierta. En un momento fue eso. La niña se distrajo con las que estaban jugando ahí, luego él de repente... Y Henry, Henry ya no estaba a las 6 en punto. Y sale mi sobrina, y sale mi hermano, y no se percataron que quedaron a la puerta entrecerrada. Los papás, al darse cuenta que el menor no se encontraba, empezaron la búsqueda por todo el barrio para dar con su paradero. Muchos vecinos recorrieron por hora en la localidad, pero no obtuvieron alguna respuesta. Todo era incertidumbre. Todos salieron, él, la tía, el tío, el barrio, ya todo el mundo, los vecinos. Eso fue en 5 minutos. La madre cuenta que el niño tiene autismo y requiere ciertos cuidados. Por tal motivo es más la preocupación para toda esta comunidad. Él sufre de autismo, de segundo grado. Mi hijo no habla, mi hijo no come cualquier comida. Mi hijo si es arroz con carne, él tiene que comer carne. Usa pañales. Mi hijo no avisa que quiere ir al baño. Yo le compro sus pañales, le compro sus jugos, sus cosas. El menor tiene ropa que es muy fácil de reconocer, por si alguien lo ha visto pasar por el sector o está con alguna persona. Él tenía un buzo rojo, una pantaloneta azul color rey, con roja, y una crow azul, igual del show. La comunidad de Santa Rosita le hace el llamado a las autoridades para que les ayuden a desplegar un equipo de profesionales para poder ubicar al niño. Desde el primer momento que nos dimos cuenta que el niño no estaba, todos salimos a buscarlo. Todos los vecinos empezamos a preguntar, a dar gritos, vamos por el río, vamos por acá. La familia, quien no ha podido dormir durante estos días, esperan tener de vuelta a su hijo sano y salvo. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.